Amazonenses unidos cantemos con la fuerza del gran marañón un homenaje de paz ensalcemos a la grandeza de nuestra región Amazonas, paraíso y destino, tradición y riqueza natural digna fuente del agro y turismo, patrimonio y selva sin igual Luya Rodríguez de Mendoza, Cucubamba, Paguabongará Amazonas está de fiesta, por el regreso de Gilmer Gilmer es una corral, el G.H. de corazón por este 2 de octubre, todos con manos firmes marcando 4 G.H. sin bonos de buena opción Gilmer es la esperanza, para todo mi Amazonas tiene buenas propuestas, las obras continuarán por eso querido amigo, unante a nuestra lucha Gilmer es la corral, gobierna nuestra región Amigos amazonenses, habrá ayuda para todo mejorar a los canales, hay canales de cultivo también buenos hospitales, todos implementados Amazonas es del orgullo, de tener buenos colegios esta hermosa de Amazonas